Bueno, más adelante tendremos esta y otras informaciones, pero continuamos y estamos muy complacidas de recibir a dos invitadas en este momento. Nos acompaña Silvia Alguello, así como también Constanza Edro, del Latin American Fashion Award. Comparten con nosotros detalles de este evento. Bienvenidas. ¡Qué placer! ¿Te gusto? Acomódense, por favor. Bienvenidas. Queremos saber muchas cosas, pero principalmente queremos que compartan con el público de República Dominicana, ¿qué es el Latin American Fashion Award? Bueno, son los primeros premios a la moda latinoamericana en la historia y República Dominicana ha sido escogido como el país anfitrión para representar Latinoamérica ante el mundo. Es un honor esto para nosotros, pero ¿por qué eligen a República Dominicana? Bueno, el destino, lo que es el destino, ¿verdad? Pero creo que una de las mayores razones, Constanza y yo nos conocimos en Milán hace muchos años, yo viví en Milán por mucho tiempo y llegué a República Dominicana hace cinco años y cuando llegué me enamoré del país y le dije a Constanza, tenés que venir a conocer porque el proyecto que queremos hacer por Latinoamérica tiene que ser aquí. Y así fue como Constanza llegó a Dominicana hace cinco años a conocer y nada, llegué y a los dos días yo creo fue amor a primera vista. Yo viví muchos años en Buenos Aires, viví también muchos años en Ciudad de México, entonces después ya me fui a vivir a Milán hace 18 años y obviamente venir a República Dominicana, estar en Santo Domingo, recorrer todo lo que es la costa, me trajo muchos recuerdos de mi pasado y mis raíces latinoamericanas. Que venían preparando eso desde hace cinco años, trabajando el proyecto. Increíble, pues es un proyecto bastante robusto, si se pudiera decir así, de una gran dimensión. ¿Cuál es el lugar que ustedes han escogido para que esta primera entrega pues pueda seguir enamorando a todos los que estamos de una forma u otra involucrada en la industria de la moda? Bueno, tenemos dos sedes importantes que son Punta Cana y Casa de Campo. Entonces en Punta Cana vamos a tener la Casa de Óscar de la Renta, la inauguración, ¿verdad? Como también es el diseñador por excelencia latinoamericano, ¿verdad? Y luego en el anfiteatro de Chabón van a ser los primeros premios. La ceremonia de premiación será en el anfiteatro de Chabón. Así el mundo, pero qué nivel, lo que queremos es que el mundo se dé cuenta de lo que tenemos los latinos, de lo que somos los latinos y de la belleza de nuestras tierras y pues República Dominicana y en este caso el anfiteatro de Chabón es lo que va a representar ante el mundo latinoamericano. ¿Y podrá el público ser parte? ¿Podrá estar ahí presente? ¿Estará abierto al público de alguna forma? Sí, fíjate que nosotros también por eso escogimos el anfiteatro de Chabón porque normalmente todos los eventos de moda son unos eventos bastante exclusivos con invitación y algo como muy puertas cerradas y queríamos tratar de abrirlo a la mayor cantidad de gente que pudiera. ¿Y pueden comprar su boleta? ¿Cómo pueden comprar las entradas? En WEPA Tickets y nada, así de que va a ser una celebración de moda, la celebración de moda del año y estamos muy entusiasmadas, hemos trabajado mucho. Y una cosa importante que estos premios, una cosa que quiero resaltar es que estos premios celebran a toda la industria de la moda latinoamericana, 360. ¡Eeeeh! Que no son premios solamente para los diseñadores o las marcas de moda, pero para las modelos que son parte muy importante de la industria. ¿Cuántas categorías más o menos estarán premiadas? Son 13 categorías. Tenemos artesanos, tenemos proyectos responsables, tenemos fotógrafos de moda y ahora tenemos un jurado internacional importantísimo con líderes de la industria que van a venir todos aquí a celebrar con nosotros en Altos de Chabón. y lo lindo que acaban de terminar de votar y hay muchos finalistas que son de República Dominicana. ¡Maravilloso! ¡Ah, claro! ¡Sí! ¡Eso es una muy buena noticia! ¡Sí! Y una competencia también sana. ¿Cómo se hace esa dinámica entre países? ¿Cómo ustedes han visualizado todo eso? Eso ha sido bien interesante porque, de alguna manera, nos damos cuenta cómo los países se están uniendo, apoyando a su propio país. Es una competencia sana entre países. Fueron 1.500 las aplicaciones que recibimos. Ha sido todo un proceso entre la revisión de todas las aplicaciones. Luego los nominados. Fueron como 20 nominados por categoría y después el jurado escogió tres finalistas por categoría. Y, por ejemplo, les puedo dar esta noticia que dentro de la categoría de top model latinoamericana hay dos finalistas dominicanas. ¡De verdad! ¡Eso es una muy buena noticia! Bueno, porque las modelos dominicanas están en tendencia en todas esas pasarelas de Dior, de Chanel, que uno dice, Dios mío, ¡wow! Mira, han roto récords mundiales. Total, total. Y hay que premiarlo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que así sea! Y siendo este un evento, pues, una premiación de moda, ¿habrá algún espectáculo, algún desfile, algo que puedan adelantarnos, que vayan a traer para esa noche especial? Bueno, hay muchas cosas especiales esa noche. Bueno, es lo que van a ver, lo que el público va a ver el 4 de noviembre, es un evento sin precedentes. O sea, lo que estamos haciendo no existe hoy por hoy. Y va a ser, auguramos que sea el antes y el después para nuestros creativos latinoamericanos. ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! Los muchachos están goceando su invitación desde ya. Ustedes son pioneras, pioneras entonces. A mí me gustaría saber, República Dominicana es el país anfitrión en esta oportunidad. ¿Ustedes lo van a ir rotando? ¿Esa es la meta? ¿O se queda en República Dominicana el premio? Ella ya se queda acá, obviamente. ¡Ah, ok! Yo encantada de venir cuantas veces pueda. Y nosotros felices de que siempre sea acá. Vengan siempre a compartir con nosotros las buenas noticias. Pero, volviendo un segundo al evento, además de los 13 premios, de las 13 celebraciones a los participantes, a los ganadores, vamos a tener un halftime show de un artista latinoamericano que, por el momento, lamentablemente no lo podemos decir, pero lo vamos a anunciar el 27 de septiembre. Como un show de medio tiempo, así como el Super Bowl. Y nadie se lo va a... Porque es realmente un mega artista, hoy por hoy, puede ser uno de los dos latinos. Pero el país, digan el país, por lo menos. ¿De qué país es, por lo menos? Bueno, latinoamericanos. Ah, pero... Lo importante es que el mundo, que el mundo celebre con nosotros y se dé cuenta todo lo que los latinos estamos, tanto en la moda, en la música, todo lo que aportamos al mundo. Yo creo que los latinos estamos en tendencia. Estamos uniendo todos. Estamos en tendencia. Estamos de moda. Yo creo que sí, totalmente. Entonces, Latin American Fashion Award será... Vamos a recapitular las informaciones, por favor, para que el público pueda tener todos los datos y pueda decir sí también. Latin American Fashion Awards, 4 de noviembre, altos de chabón. Pueden comprar sus boletos a partir de mañana en WEPA Tickets. Sí. Para allá vamos, Noli. Para allá vamos, nos encanta. Nos encanta y apoyamos muchísimo esta iniciativa. Es de gran valor para la industria y sobre todo le da una redimensión importante. Que sea aquí en República Dominicana lo hace aún más especial. Necesitamos el apoyo de todos. Pero claro que sí. Cuenta con ella. Cuenta con ella. ¡Nos tiene que llevar! ¡Nos tiene que llevar! ¡El evento del año! Gracias. Gracias por acompañarnos al público. ¿Sí? ¿Hay un premio? ¡Nos tiene que llevar! ¡Nos tiene que llevar! Gracias por ver el video.